Amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso aquí en Los Huevos no son al gusto. Tengo el gusto de presentarles a mi ex profesor de los diplomados de Historia de México, Historia de las Religiones, Historia de... ¿quién sabe qué tal? De Mundo. Historia del Mundo. Y les presento yo a ustedes hoy a Martín Íñiguez, él es internacionalista, profesor y sinodal de la Maestría de Seguridad Nacional de la Marina. Así es. Así es, corrector. Bienvenido Martín. Gracias. En forma del programa de hoy, vamos a hablar de fanatismo, ¿no? Hasta donde la fe se convierte en algo mortal. Entonces, bueno, tocaste temas bastante locales para los amigos que nos escuchan. En todo el mundo hispanoparlante. Ayotzinapa, Tlatlaya y cómo estos, pues, crímenes de Estado, se les puede llamar, impactaron a nivel internacional. Pues mira, aquí un tema que se discute dentro y fuera de las aulas es la actuación del Estado. Y eso es un tema que es público y es un tema que es abierto. Los graves errores que comete el Estado mexicano. Y entre ellos, obviamente, el caso de Ayotzinapa, es un tema que no se ha cerrado, que está ocasionando una gran llaga, un gran desprestigio internacional, por no haber tenido un resultado inmediato, algo que se pudo haber controlado, evitado, prevenido y no se hizo. Y ahora justamente, precisamente, pues, aparece lo que pasó en Veracruz. El mini Ayotzinapa. El mini Ayotzinapa. Con cinco jóvenes que igual fueron secuestrados por la policía del Estado y entregados al crimen organizado. Entonces, aquí es donde el Estado mexicano se enfrenta a un gran reto, ¿no? ¿Qué hace en los próximos años? ¿Cómo cambiar la política pública? ¿Cómo cambiar el tema de la seguridad social? Y esto es un tema de reflexión a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una coyuntura muy difícil frente a una crisis económica generalizada por la caída del precio del petróleo, por la desaceleración de la economía china, por la falta de crecimiento aún importante en Estados Unidos que nos pueda jalar el carro, pero el cual se ve estancado todavía. Y sobre todo por las malas políticas públicas y los altos niveles de corrupción y impunidad del gobierno mexicano. Digo gobierno, ¿no? Vemos, por ejemplo, lo de la guardería ABC. Decimos, nunca más una guardería ABC. Decimos, nunca más una Ayotzinapa. Y se repite. Increíble, ¿no? Nunca más una fuga. No sé eso. ¿No? De Chapo Guzmán y se vuelve a escapar. O sea, ¿qué es lo que tiene que suceder en este país para que aprendamos de los errores y no haya manera de que sucedan otra vez? La única manera, y eso es lo que nos marca la historia, son la participación ciudadana. Los movimientos sociales que quitan a los gobernantes corruptos, a los gobernantes que han sido impunes. Y ya lo muy importante, llevar a cabo un proyecto de gobierno. Porque no solamente basta quitarlos, sino también confiscar los bienes. El dinero que estos desgraciados se han robado, ¿no? Por eso, como alguien dijo, ¿no? Tal vez el Chapo Guzmán es un distractor. Y un distractor que en realidad no deja de fondo lo que está robando el gobierno mexicano, ¿no? Que estamos hablando que en este momento el 49% del PIB está destinado al pago de los intereses de la deuda mexicana. Y que este gobierno en tres años se endeudó más de lo que otros gobiernos históricamente lo han hecho. Entonces aquí viene el problema, ¿no? Es decir, no se dice lo que verdaderamente es importante, sino que tienen un distractor, ¿no? Que esto hace que la opinión pública, pues le den una perita para que se desgraciada. Y verdaderamente lo que está atrás es fondo. No se toca, ¿no? Que es la corrupción tan alta. Ahora, como Morera tenemos, y le rascamos, 31 gobernadores. Y hasta un jefe de gobierno, con un nuevo reglamento de tránsito, que todos sabemos que está hecho para sacarnos dinero. Multas fantasmas. Sí, entonces esto es precisamente gran parte de todo esto que hay de trasfondo. Pero también tiene que ver con una sociedad que ha sido golpeada, que ha sido amenazada. Y pues de repente la gente dice, ¿por qué no sales de la calle, no? Porque al final de cuentas también el mismo Estado ha permeado que la violencia nos haga contenernos, ¿no? Y es el fenómeno que vemos. ¿Por qué la gente no se moviliza? Y en otra parte viene salido la revolución. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué no ha estallado, no? Porque ha habido una represión sistemática. Y no solamente es el gobierno, sino que ha permitido al gobierno que el crimen organizado también haga que la gente se inmovilice. Pero él no lo vio lejano, ¿eh? ¿Tú crees? No, yo creo que va a haber un momento en el cual la gente va a decir, ya no puedo. Y ya no puedes cuando te pegan en el bolsillo, cuando le pegan a tu familia, cuando le pegan a la gente que está alrededor tuyo. Y es el momento cuando dice la gente, ya no más. Y no estamos tan lejos, ¿eh? Yo también estoy de acuerdo contigo. A mí me preocupa mucho, y por eso también la creación de este espacio, porque aquí, pues, no hay censura a través de Internet. Y precisamente para movilizarnos, esa parte que decías tú, la participación ciudadana, pues, hacer lo que podemos hacer, despertar conciencias, ¿no? Es, digamos, la misión de este, de esta misión de los huevos no son al gusto. Y, pues, tratar de, a mí lo que me preocupa y lo que me molesta y lo que me aterra es ver que los buenos no hacen nada, ¿no? O sea, el silencio de los buenos, entre comillas, nos vuelve cómplices. Eso desafortunadamente es cierto, ¿no? El tema del silencio, del quedarte en tu zona de confort, es tan peligroso como aquello que estamos viendo y que solo andas esperando en qué momento te llega, ¿no? Esto en la Segunda Guerra Mundial se dio, y hay una frase que dice, primero se llevan a los estudiantes. Pero como yo no era estudiante, a mí no me importó. Después se llevan a los sindicalizados. Pero como yo no era sindicalizado, a mí tampoco no me importó. Y luego se llevan a los académicos, porque no era académico, a mí no me importó. Pero ahora me llevan a mí, y ya es demasiado tarde. Entonces, estamos viendo ese momento en el cual no queremos que llegue esto, ¿no? Que te toque a ti para que tengas que reaccionar. No podamos no hacer nada. Yo estoy impactada, las noticias que doy en Al Extremo, el programa que conduzco para Azteca en Estados Unidos, de verdad es violencia, son pleitos, son suicidios, homicidios, pleitos entre mujeres, atancasos. Y la gente se dedica solamente a agarrar su celular y a grabar. Ser testigo, grabo, pero no intervengo, no me importa. O sea, incluso puedo ser la mamá de la niña que se está peleando, pero no intervengo y dejo que se agarren a trancas. O sea, demasiada violencia, ¿no? Y entonces la gente sí está, no sé si es por parálisis del miedo, pero ya nada más graban, ya no levantan la mano, ni impiden que algo suceda. ¿Qué crees que está pasando? Estamos en una sociedad mediatizada, tanto por los nuevos instrumentos de comunicación. Y precisamente el aparato celular puede ser un arma de dos filos, ¿no? Te puede idiotizar o te puede liberalizar. Liberalizar en el sentido que a través de un tuit puede ser que la gente se movilice, como pasó en la primavera árabe, a través de estas redes sociales. Pero también por otra parte te pueden domesticar con estas redes sociales y llegar a ese grado de inmovilidad, ¿no? En el cual tú solamente lo ves como espectador y no lo ves como alguien en la vida real. Entonces, es un elemento que para mí es fundamental, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que solamente a medida que la gente entendamos que el cambio se da a partir de uno, no hay otra fórmula. Sí. Entonces, esto es el gran reto que tenemos. Así es, me encanta lo que dice Humberto Eco. Dice, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios. Así es. Y libertad de expresión creo que lo tenemos mal entendido. Libertad de expresión no es decir lo que quiera decir, sino poder decir lo que debo decir. Y en los límites, ¿no? Porque no te puedes meter en la vida del otro, ¿no? Es decir, mi libertad comienza donde inicia la del otro. Entonces, si yo no respeto la libertad del otro, también yo me estoy exponiendo que tampoco respeta mi propia libertad, ¿no? No. No. No.